Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Ahí tienen pantalla mi cuenta de Twitter. De nueva cuenta, un día estupendo en Monterrey, un martes con el cielo despejado, hora tras hora, las condiciones muy estables, la temperatura de nueva cuenta, temprano, fresca o ligeramente fría y ya en la tarde algo de calor. Las mínimas, aquí las mostramos, 11 grados en Santiago, 12 grados en el aeropuerto de Monterrey, 16 a 17 grados en el interior de la zona conurbada, 14 grados en San Pedro, las temperaturas tienen que estar un poquito menos frescas mañana al día de hoy. Al momento tenemos 22, 23 grados, 29 fue nuestra máxima, 48% la humedad, poco a poco va aumentando conforme avanza la noche, luego de tener una vez más una tarde seca con bajos contenidos de humedad, hay viento en calma, altas presiones dominan en el noreste del país, aire seco es el que ingresa a nuestro estado, principalmente a partir de la circulación de este anticiclón que ha empujado al frente frío número 4, actualmente ya prácticamente sobre la península de Yucatán, generando actividad de lluvias, tormentas eléctricas y viento del norte en el litoral del sur del país, el área de Veracruz, Campeche y la península de Yucatán. Este frente va a seguir avanzando, mientras vemos otro tanto de aguaceros y tronadas hacia la mitad sur del país, desde el occidente y hasta el ismo de Tehuantepec, hay una perturbación tropical frente a las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, 20% ahorita en dos días en este corto plazo, pero a largo plazo hay 80% de que se intensifica ciclón, así que lo estamos monitoreando, va a avanzar hacia el oeste, noroeste, tal vez paralelo a las costas nacionales, quizá un poco lejos de la costa, pero sí va a impulsar humedad hacia el interior del país, pero por esa alta presión, esas lluvias se quedan al sur de nosotros. Mañana y el jueves, tiempo muy estable, tal vez se incremente la humedad hacia el litoral de Tamaulipas y de Texas, el desarrollo de aguaceros no se descarta al norte de nosotros, pero más tarde en la semana, ya sábado y domingo, se pueden incrementar las posibilidades de lluvia aquí en Nuevo León, ya le explicaré, mañana en el noreste, domina el cielo medio nublado en Tamaulipas, soleado en Coahuila, las mínimas pues haciéndonos sentir fresco temprano por la tarde, entre 29 y 32 grados centígrados, algo de calor por la tarde, pero con humedad en incremento. Aquí en Monterrey, miércoles con un amanecer otra vez fresco, 16 grados, escasas nubes, fresco en la madrugada, considérelo, 24 grados, ya camino al mediodía, soleado, despejado, muy agradable, 28 grados, un día con el cielo mayormente despejado y el ambiente seco. Los próximos días, aquí a detalle el pronóstico, el jueves mínima de 18, máxima de 29, una tendencia lenta que la temperatura aumente de fresco, pasamos a un ambiente cálido, así el mismo tenor de aquí al sábado, aunque ya viernes y sábado se incrementa la nubosidad y en el transcurso del fin de semana se pueden aparecer algunas posibilidades de lluvia aislada. Se estimaba un frente frío a fines de semana, pero parece ser que no se acercará a Nuevo León, no bajan las temperaturas, pero sí aparecen algunas lluvias por un sistema de baja presión asociado justo a ese frente que se quedaría en Estados Unidos. Tenemos más información en este video.